He preparado algo sobre la apología a la vaca, que junto con el cerdo son los animales totémicos de Galicia. A ellos se les han dedicado cientos de notas, poesías y hasta libros. Sin ellas, en este caso las vacas, no se concibe este país de tantos esfuerzos, de tanta mansedumbre, de tanta paciencia y de tanto callado sufrimiento. Así son los gallegos. Alaron medio país y hasta produjeron el abono que colaboró para la fertilidad de la tierra. Les ponían al carro o al alado, o al sol del monte. Conocían a Guillada y una sed y un cansancio que pocos entendían. Cuando enfermaban, y el veterinario era llamado a último momento, certificaba que se podía hacer o no se podía hacer nada, entonces recién se valoraba aquella riqueza que se iba y para la cual antes no hubo sensibilidad. Solo los nenos falaban con ellas. Solo ellos les ponían nombres acertados y por los que eran conocidos en los prados y en todas las aldeas. Ayudaron para hacer el centeno y la patata. Cuando antes se arrancaban a mano. La tierra era dura de pelar. Luego no lo fue tanto. Y entrarle a ella era cosa de callos y de musculatura. De hernias y de sed. Solo aplacada con los botijos con agua. Gran parte de la riqueza de Galicia se la debemos a las vacas. Y a esas mujeres que se ponían delante de ellas para guiarlas. O detrás para ayudarlas a parir. O a sus pies para ordeñarlas, entenderlas, o hablarles o darles de comer en la mano como premio. Luego vino el tractor con un montón de marchas. Fue cuando ellas ya estaban en los huesos de tanto subir estiércol y bajar leña, mineral, herba o tosos. Las que se perdieron de vista un día de feria cuando la subieron a aquel camión con toda la tristeza en sus ojos de azúcar y miel. Entonces llegó el tractor multiuso con mucha marcha y toda una batería de rejas y colores. Y la arada acabó siendo un paseo pero sin fiesta. Y entonces el aquilino de nuestro pueblo casi no tuvo tiempo de fumarse dos pitillos de rápido que se facía otro vallo. Hoy sobran las vacas y el alado romano. Estos últimos solo están colgados en las tascas como decoración. Mientras las vacas fueron recluyéndose en granjas donde no paran de dar leche bajo mil controles. Vacas eran las vacas para una industria que las analiza, que paga poco, que transforma el producto. Que hasta ellas salen en fotografías de etiquetas de quesos y tetravic encima del código de barras. Vacas, vacas eran las nuestras. Las de antes de las guerras comerciales. Las de antes de la abundancia y de los problemas de los excedentes y las cuotas. Las vacas eran las tordas, las marelas, las chatas, que lo mismo valían para un roto que para un descocido. Las que se ponían delante del carro hasta en chelo. Las del sugo y aguillada. Las vacas del tío Andrés. Las que iban del caño al carro. Del carro al surco. Del arada al parto y del parto al matadero. No sin antes darnos la leche de los malos tiempos. Y las que nunca nos acusaron a juzgar por sus miradas. Donde se asomaban la resignación y la mansedumbre animal con sus ojos de color caramelo oscuro. ¿Dónde estarán a Vermella y a Gallarda, a Amarela y a Rocha? Y a Freycha. Y a Freycha. En un rincón del corazón las tengo y las miro mientras casi en silencio las voy nombrando.